Música Es una herramienta espectacular para generar gafas Me matriculé en turismo y fui en la primera promoción Surgió una oportunidad a tener compañeras de comunicación Y precisamente en esa búsqueda de la justicia social Este acabes de ver es uno de los motivos que nos congrega un día aquí El otro motivo es que las OEGES pueden ayudar a la empresa O la gestación social de las empresas por el entorno Ha sido siempre muy importante en Australia Desde la industrialización Satisfacciones personales y muchas Hay ese clic que deberíamos de procurar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falla? Igual existe esa imagen de negociante que decía antes Su industria, el reshoring, con que se han dado cuenta Que ese negocio a corto plazo, sí, saliendo unos años, ganaron más dinero Pero a largo plazo se estaban deshaciendo primero ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.